¡Suscríbete! Buscando nuevamente para Flores Corriéndose a la parte derecha Buscaba aquí el jugador Carrasco Perdió el domicilio a la marca Quitando Corría un hombre Pita camión Pita camión Panker A la hora de buscar en el arco de Eder Germán ¿Sabéis quién está en el cinturón? ¿Hasta ahora? El número 17 Chucho Rodríguez Que toca a la parte izquierda Arriba Con Cárgamo Los robos únicas Los tragos únicas El técnico lo saca Se viene con la flota Cárgamo Ahí Cárgamo Ortiz Tiene el gol del descuento De Flamengo Al posteo Diego Vargas Se defiende la cigarra ahora Diego Vargas Buena noche Controlo orientado Muy bueno Coleta recuperada por Diego Vargas Diego Vargas Se hace un segundo Toto Toto Despacha Y le perigo arriba Así se Te espero Cárgamo Vargas Va Vargas Va Vargas Diego Vargas Ola para lejos Problicades Kevin Treinta Tengo el tiempo Tengo el tiempo Otra Que le va a dar entre nosotros Diego Vargas Tiene Diego Tengo el tiempo Siempre Siempre Cárgamo Otra Y ahora Saliendo Patias Cárgamo Matías Tonta Para la derecha Ahí está Va quedando De la Matías Cárgamo Matías Tira de nuevo Para asegurar el Sartu de Peu para jugar con Madrid. Barrientos, la tiene Vargas, Vargas que pisa sobre la marca de Watt. Categoría de honor, cero a cero el partido en dos minutos. Espaldas, se postea. Espaldas, se postea. Marricas de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de Unidos. Mendoza Vamos a ver como va para adelante Intenta aguantar Ya se va de la onda con el fuego Es la rele Es la rele Es la rele Es la rele Varga Varga Ahora la tiene Varga Varga que espera Varga que espera por alguien La se la da La se la da Opa Al taco Y el salón que te gustaba romper Diego Varga Con la posibilidad Despierta en a Viral Tocando feliz estado Ahí va buscando la proyección Despierta en a Viral Varga Se le fue a ser Luciano Marga Se le fue a ser Luciano El mejor no voto Uno Tomego uno Tocando que era Carvalho Se viene Diego Está al gol Se le va El número 14 Se viene con la 3 Ahora se le va Se le va Un poco lo que sabe Este es el ritmo único Al gran paso que tiene Tomego Se le va con la pelota ahora Vala Vala con él Flamengo La altura Ahí está Tome la pesca Utapes Si no Dale Dale Ya No estoy Cu cacho No está muy un poco MUCHI Estaba en la izquierda Relate Aperad Increible Uno Contra para adelante Está Muy bien Va Fuera Flamengo Tira Para otro Cuétal Atreballo Carvalho de descarga Diego María Carvalho para acá Carvalho para Diego Pensé en cuida va a hacer él Una mona que en cuida con la mona Dale durol Dale durol Dale durol Dale durol Dale durol Que gol De Argentina Flamengo Puntzel-Comodoro Que gol Gol de Flamengo de Argentina Gol de Flamengo, Diego Vargas Seba Carballo, el disparo Gol Buena la presión de Diño Pérez, sale rápido, al esotro, Navidor Gol Pérez, Dami Ruiz y de Navarría, un giro de Diego Vargas Gol Gol Diego Vargas se tira, que remate Gol Los protagonistas nacen en el campo de juego Sus puestas y tocan para Vargas, otra vez Vargas, golazo, que golazo, que golazo Que golazo, gol, 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 por favor, que golazo El quinto gol, por Vargas, tres Gol 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 Se muestra Diego, Diego. Diego, Diego, Diego. Va a ser en el barrio de la Nación. De la Nación, el barrio de la Nación, un pico ahí, un pico ahí, se pega el palo, y como decimos aquí en Colombia de banderita, ¿no? Escarbado. Tocan todos los gols de la Nación y de más vencida. ¡Gol! Un barrio de suficidad esportiva. ¡Oh! Aciéndolo para que recuebe la ventura, Aquí para abarcar el tercero, buen pase, cruzado desde la derecha. Ahí viene el gol de Flamengo. ¡Suscríbete al canal!